¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo vlog. Tengo mucha prisa hoy, así que no es el mejor momento para hacer la intro de este vídeo, pero bueno, me voy a Irlanda, son las 10 y 51 y tengo que salir pitando, ya tengo hecho la maleta, eso es lo que he estado haciendo ahora, y nada, ya estoy lista, llevo un outfit un tanto curioso, muy basiquito y súper cómodo, este pantalón me queda enorme, pero necesito libertad para todo lo que hay que hacer, que es mucho, así que nada, me voy pitando que tengo que terminar el equipaje, tengo que recoger unas cuantas cosas que me tengo que llevar y tengo que irme para el aeropuerto, así que nada, empezamos este vlog así, con marchita, y ya nos vamos. Bueno, pues ya voy a caminar al aeropuerto y no sabéis lo que me acaba de pasar, me ha saltado una china aquí en la autopista y me ha roto el cristal del coche. En fin, os quería contar que voy a dejar el coche en un parking que hay cerca del aeropuerto, hay varios, y a mí me ha costado como 28 euros de hoy al jueves, entonces, no sé, me parece que está súper bien, porque en transporte público yo con todas las maletas y todo lo que llevo, imposible, ¿qué os quería contar? Ah, que me da bastante miedo volar, no lo puedo evitar, pero bueno, os voy a contar un poco mis truquitos para que no me dé tanto miedo volar. El primero es pensar en plan en las azafatas, en el piloto y todo eso, que al final vuelan todos los días, es su trabajo, y pues van súper tranquilos, entonces, como pensar, soy el piloto, soy el piloto, pues es como yo cuando voy en coche, ¿te puedo saltar una china? Sí, pero lo tienes controlado, ¿no? Ahora es cuando... no, 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 no se desgafes. El segundo, que me gusta un poco más, es pensar en cuando yo era pequeña, que a mí me encantaba volar, entonces intentar también conectar con esa emoción de, en realidad es súper guay coger un aparato que te lleva por encima de las nubes, es increíble, entonces intentar como disfrutarlo, porque yo digo, el disfrute y el miedo son incompatibles, entonces... Y la tercera es que al final la decisión está tomada, o sea, por este miedo voy a dejar de volar, voy a no ir, voy a... no. Pues entonces no hay debate posible, ¿no? Entonces esa cosa que tienes en tu cabeza de, ay, se me ha estrellado, hay que hago, hay no sé qué, ese ruido tal, es como, no me sirve esta información, o sea, esta conversación se ha terminado, ¿por qué? No me voy a bajar, entonces lo único que podría hacer es bajarme y no me voy a bajar. Y voy a poner un poquito de recta, para alegrarme. Estamos a sol. Por su propia seguridad, les recomendamos que... Y estos dos días fueron una auténtica locura. Hasta que ya todos los estudiantes se fueron a casa. Y por fin, un poco de tranquilidad, encontramos un restaurante sin gluten, que está buenísimo, súper bien de precio, y en el centro de Dublín se llama The Nut Butter, y está en Smithfield Square, en el centro de Dublín. Os lo recomiendo. Es jueves 14 de diciembre, 12 y 24. Yo sabía que ayer y antes de ayer iba a irse imposible grabar, porque no os imagináis. Hasta me he lesionado un dedo moviendo maletas, o sea... Y hoy estoy en la oficina de Irlanda, que tengo que ordenar un montón de cosas, y también tengo bastante lío, pero bueno, pretendo terminar esto por la mañana, y un par de cosas de trabajo que tengo que hacer, y después de comer, poder irnos un poquito de compras por Dublín, y eso a ver si por la tarde me da tiempo a hacer algo un poquito guay. Se me han cortado muchísimo los labios, siempre me ha pasado esto cuando vengo a Irlanda, yo no sé. Cuarto truquito para no tener miedo a volar en avión, que se me había olvidado, y es buenísimo. Y es no haber dormido, no estar tan cansada que diga, si se cae el avión, que se caiga. No me da igual, no hay que lavarse de leche, por favor. Mirad qué hora es. Pues es que ayer llegué a las 2 de la mañana. Hoy necesitaba dormir. Ya habéis ido el trabajo en plan de no contéis conmigo, no contéis conmigo, ¿sabéis contar? Pues eso. Me he levantado porque me ha llamado la psicóloga, que tenía cita con ella, y yo no sabía quién era la psicóloga, no sabía quién era yo, no sabía en qué país estaba, o sea, le he dicho de verdad, lo siento mucho, es que no. Entonces nada, bueno, me voy a poner a trabajar porque todavía hay mil cosas que hacer, pero antes me quería hacer la mascarilla que me suelo hacer una vez a la semana en el pelo, y así os lo enseño, ¿vale? Porque esto lo voy a hacer un poco corto. Entonces empiezo desenredándolo todo bien, y luego me doy un aceite en el cuero caballudo, y otro de medios a puntas. En la raíz lo que me pongo es este aceite de aquí, que es un aceite que hice yo. Con aceite de aguacate le puse romero, entonces hice como aceite de aguacate infusionado con romero. Y después lo diluí en aceite de almendras dulces y le puse también aceite de ricino. Y luego de medios a puntas me pongo aceite de coco en el maricorriente, que este está a punto de caducar, así que hemos de ser generosas. Y me da bastante pereza porque como que hay que derretirlo y tal, entonces creo que este método lo voy a cambiar, o sea, en cuanto se acabe este, que será dentro de un siglo y medio. Pero bueno, no sé, me pondré de almendras dulces o del que me dé la gana a mí, porque esto es un rollo. Pues esto ya está, y esto me lo dejo entre una hora y cuatro más o menos. Y después, en el lavado, hay datos importantes también. Utilizo un shampoo de estos para build-up, para... ¿Cómo se traduciría esto? O sea, no lo sé. Como que tiene para limpiar en profundidad el cuero cabelludo, vamos a decir. Y estoy utilizando este de Redken. Y he pensado ahora, se me ocurrió de la felicidad, que me voy a hacer una mascarilla facial también, ya aprovechando todo el pack, todo el pack, a ver si recuperamos lo que es la vida después de esta experiencia maravillosa. Una de estas tres mascarillas, que las compré así en un pack en YesStyle. Una es Soothing, la otra es Brightening y esta es Hydrating, que es la que creo que necesitamos, a juzgar por mis labios, mi piel debe estar en un estado similar. Así que voy a utilizar esta. Cogí este pack, pues por tener tres diferentes, para ir variando. Esta parece ser que la he utilizado más, la Brightening, ¿no? Así que he debido ver un poquito apagadilla muchos días. La mía, es que los labios oscuros, que yo creo que nunca los he tenido así. Siempre se me cortan en Irlanda, pero tanto. Es una exageración. Y el dedo. Y un chichón tengo también. Me dedico en una puerta de un autobús metiendo maletas. Viva de milagro, lo digo. Lista para recibir repartidores de Amazon. Bueno, aquí tengo las bolsas con la ropa que me llevé, que es para lavar. El chubasquero, que al final no lo usé. Todo esto que es de trabajo, lo voy a dejar aquí dentro, porque la maleta la tengo que devolver. Mi tupper de aquí no a grande. Un buen estilo regalado. Me olvidé el pan sin gluten, así que... Esto no lo usé. Esto es lo único que me compré en la tienda esa a la que fuimos, que es de Milk, y es como una especie de bronceador... Bueno, ahora os lo enseño bien, porque lo estrenaré hoy, a ver qué tal. Vale, más ropa. Más ropa a lavar. Echa las chanclas. Me traje esta bolsa, que nos la dieron un alumno. No, no la quería. Y me parece útil, porque es mona, o de la compra, pero un poco cuqui. Con así puesta no blue. Así. Y ya está. Bueno, pues antes de terminar de secarme el pelo, que me lo seco enredado básicamente, para poder desenredármelo ya seco, que está el pelo como más fuerte, ¿no? Supuestamente me está poniendo el jersey, este con los botones, se me engancha todo el rato. Y yo me lo quiero poner así. Pues se me sube. Bueno, os enseño el outfit, pero bueno, que decía, que antes de terminar de secarme el pelo, y ponerme mono el flequillo, me voy a maquillar. Entonces, voy a probar el producto este, que os digo, que es lo único que compré en Irlanda, que es de Milk Makeup, y yo tenía ganas de probar esta marca. Y pone Sunshine Skin Tint. Entonces, es como un protector solar, supuestamente, como un tinte con protección solar. Ahora mismo, protección solar no viene siendo muy necesaria, porque es hiper de noche. Deben ser las, casi las nueve. Pero bueno, ahí pone el precio. Veis que eran 34 con no sé qué, y en la tienda eran 9,99. Tiene como un rolón, pero no acabo de ver yo este método. Voy a tocarlo por los dedos. Vamos a ver. Es como un mega ultra, como aceitoso, como pringoso. Voy a hacer un conguito. Nunca sé qué hacer con la luz de este baño, porque yo creo que con esta luz es algo quemada, y con la otra no se me ve. Vamos a igualar en el cuello, por lo que era. Ahora yo sobre esto me pongo la base, o no me pongo base, o cómo va. Yo creo que soy un conguito. ¿Qué veis? No me veis. Y así tampoco me veis. Resultado, no me veis. Y ahora sí tampoco me veo yo muy bien. Como me veo un poco conguito, me voy a poner una base que no sea muy cubriente. Yo creo que igual el tono medio, pues como que no es el mío, ¿no? ¿Qué me creo yo? No, me cambio la hora. Pues no. Hija mía, ¿eres? Pues el de Frozen, ¿no? Olaf. Más bien. No sé qué opino, pero... Es verdad que la sensación esa como súper pegajosa del principio ha desaparecido al extenderlo. Voy a poner un poquito de este Tinted Hydration de Wet n Wild que me ha gustado mucho y es el que me ha llevado a Irlanda. Y a ver qué sale aquí de la pócima esta de la mezcla. Voy a poner eso. Venga, hasta luego. A ver, necesito volver al modo Megaluz porque si no, no me veo yo. No me veo mal, la verdad. Así se va a quedar. Los labios no me los voy a maquillar porque es que en serio siguen bastante mal. Han mejorado un poquito pero no creo que me acepten pinta labios. pero aún así lo voy a usar de colorete. Este no sé si os lo dije en el vlog anterior son de los vinil de Maybelline y este tono en concreto me gusta mucho porque es como súper natural. Es el tono 20 Koi. Vale, y luego en Irlanda me llevé el bronceador que no sé yo si necesito más bronceador. Bueno, voy a probar a usarlo como bronceador. A ver qué pasa porque total es como muy amarillo. En la cámara me veo aún peor. Pero vamos, que en persona no te creas que mejora mucho el asunto. Nada. Estoy haciendo una mezcla que me alegra saber que es de noche. Bueno, y os cuento que he quedado por unas amigas para tomar algo. Ellas me han dicho que van a cenar pero yo es que sinceramente estoy un poco harta de los restaurantes en general y de que me digan ah, el único plato sin gluten es una ensalada de no sé qué. Se me va a poner cara de lechuga ya y no. Tengo muchísimo antojo de de un sándwich mixto. Así que creo que voy a cenar yo aquí tranquilamente y luego ya saldré. Vale, y voy a con los ojos que mi paleta cada vez va de mal en peor porque esta sombra es como súper cremosa y todo se le clava como a veces tiene la tapa rota y yo para tres sombras que usaba ahora son dos. Así que creo que la voy a volver a comprar porque encima es súper barato y llevar este cuadro constantemente por la vida pues tampoco es plan, ¿no? bueno pues este es mi outfit de hoy me he puesto este jersey que en realidad no es tan cuello de barco entonces se me va subiendo un poco pero bueno yo lo mantendré a raya porque me gusta así luego llevo esta falda que tiene una cremallita cruzada esta no sé de dónde es yo creo que era de vinte o algo así y el jersey de exacto humana y luego llevo medias térmicas porque hace un frío que no te puedes ni imaginar y botitas moteras que ahora se llevan un montón y yo tenía estas que son de cuando yo iba al instituto que sé que exactamente no son como se llevan ahora ¿no? tienen medias por aquí al lado no son exactamente iguales porque las de ahora pues tienen como la punta más cuadradita en fin un poco más de plataforma a lo mejor no sé pero teniendo estas digo bueno pues vamos a sacarles un poco de partido porque las modas vuelven pero no siempre exactamente igual ¿no? siempre con modificaciones pero bueno a mí me me gusta como queda y luego tengo aquí una bufanda porque este estos sombritos al aire como que dentro de un sitio sí pero por la calle que creo que vamos a un concierto que hacen en la calle como que no puedo venir frosted así que la bufanda para darle también un toque de color porque soy una cucaracha y este abrigo super vintage que era de mi madre de mi padre de los dos no lo sé de mi abuelo no tengo claro herencia familiar seguro bueno y ese tipo de chaquetas también se llevan un montón así que yo adaptándome a la moda con lo que ya tengo así que así queda también me he puesto los pendientes que he llevado de Irlanda que de momento me he duchado con ellos allí y todo y no se han puesto malos vamos a ver si son bañados en oro ojo imposible mira esta es mi cena me he hecho dos porque el pan era pequeñito y lo que le he puesto es el pollo ese que tenía trufa y no sé qué mozzarella cebolla de la que tengo yo ya pochadita y unos ojos confitados se los he restregado en uno de los panes y lo he puesto con mantequilla en la sartén que rico voy a dejar pero me voy a poner grandes manos mentiría pero para qué mi ganas de salir del 1 al 10 os juro que son como menos 15 es que sigo como súper cansada súper no me funciona el cuerpo el cerebro no nada nada de verdad es que no os podéis imaginar lo cansado que ha sido lo de Irlanda me lavo el pelo y no me he debido quitar bien el aceite porque está como un poco aceitoso por algunos sitios pero sinceramente ni se me pasa por la cabeza intentar arreglarlo igual mañana me lo tengo que volver a lavar es que de verdad yo me quedaría aquí me pondría una serie el pijama pondría a decorar de navidad que tenemos ahí la estrella y el árbol y ya está pero bueno es que hoy somos muy pocas ya he dicho que sí y además Sergio tiene la cena de navidad con sus amigos y me ha dicho de luego vernos y él casi nunca sale y tal pero os juro es que no sé estoy lenta lenta y no quiero pijama ni moño pero bueno es Mercurio retrogrado de verdad no soy yo bueno hoy no es sábado de hecho es viernes 22 y tú te pregúntalas ¿por qué? pues porque no sé qué he hecho con los archivos de la cámara que han desaparecido los archivos del sábado entonces he dicho bueno voy a contaros un poco porque tengo algunos archivos que grabé con el móvil y pues yo os narro os narro y despido el blog ahora porque ¿qué hacemos si no? entonces bueno pues nada el sábado lo que hice fue primero intenté los manuelitos otra vez y lo hice con un hojaldre de sin gluten de Mercadona pero se me ocurrió la feliz idea de pintarlos con mantequilla porque yo decía los manuelitos saben mucho a mantequilla y claro yo creo que se fue el fallo y por eso no se hinchó el hojaldre como que se frió y luego los bañé por si fuera poco en un almíbar siguiendo una receta ¿no? que era agua con azúcar y miel y lo calentaba y tal y cual y luego metía los manuelitos y yo decía a lo mejor este es el pringue que se nota de los manuelitos bueno vamos a ver si los podemos rescatar negativo porque cuando una cosa está chicharrada y es una roca pues no penetra ningún tipo de líquido total intento fallido número 2 después me fui a la compra para comprar la comida patatillas y cosas así para el día siguiente que teníamos una comida en una casita así de campo y también compré cosas de comida para nosotros y me dijo Sergio compre alguna guarrería y nos quedamos en casa viendo una peli y comiendo guarrerías y dije me gusta ese plan compré como unas costillas a la boca o algo así que había en Mercadona y estuvimos pues viendo una peli pusimos el árbol y comimos guarrerías y ya está así que por aquí despido este vlog espero que os haya gustado mucho a pesar de las incidencias múltiples y nos vemos en el siguiente que estoy grabando ahora por cierto chao mhm mhm